Música Bueno, esta es la próxima Son las más jóvenes de la venta Son las terneras hijas del mismo padre De Absolut Absolut es un hermano entero de Mayú Por ejemplo De nuestra mejor línea Es Longuimay por Yamana Este padre Y en este caso son productos de tres hembras distintas Son hijas de monta, digamos Del toro con las vacas Son hijas de tres donantes Pero bueno, son hijas naturales de cada uno de los donantes Creo que son un buen grupo de terneras Terneras bien moderadas de tamaño Muy buena arqueo costal Muy buena capacidad Muy adaptada Diría pelo corto Un poco lo que el mercado pide Mucha carne, funcionalidad Y hembras femeninas Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video